Nos echamos en los ecofiltros y es un agua dulce y limpia. Lecciones aprendidas y planes futuros. El trabajo en equipo resuelve situaciones difíciles. Práctica de higiene personal. Nosotros debemos bañarnos todos los días, porque si no nos bañamos, después empieza a salir un olor desagradable y no les gusta a nadie. Uso racional del agua. Yo soy de Quinto. Mi maestra me ha comentado que debemos de cuidar el agua, porque ellos hicieron un sacrificio para que tengamos agua. Porque si lo malgastamos, no vamos a tener agua. Otras personas no tienen agua. Mantener el ornato de la escuela. Nosotros tenemos tres jardines. Uno que está alrededor del pozo, otro en el patio y otro detrás de unas aulas. Conservación del medio ambiente y fuentes de agua. Nosotros no debemos de tirar basura. Si encontramos una basura tirada, recojámoslo.